Elia, saluda pa' youtube Ey, quedó, quedó volando Ey, ¿por qué te... el punto no lo puede ir? Ey, ¿por qué no lo puede ir puto? Pero qué cojones, ¿por qué? ¡Esta cosa, ¿por qué? ¡La policía, Willy! No, te dedo, tío Mira, todo el mundo está regresando Todo el mundo está regresando, por ejemplo Todo el mundo se regresó Estoy viviendo Ey, ey, ey Estoy bien, apareció un man de la cara ¡Ah! ¿Qué pasa? No me acuerdo Ya encontraron a Eli Ya encontraron a Eli Ya encontraron a Eli No sé en qué parte Ya como está diciendo No sé en qué parte 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 No sé en qué parte